La ventana Que se mueve Me ha mostrado que a las nueve Pasa ese hombre y no le importa Si graniza, tiembla o llueve LIBER es un proyecto que nació en un periodo especial Donde tenía muchas necesidades de rescatar obra que estaba ya prácticamente olvidada Porque se había usado para algunas obras o piezas de danza contemporánea Bueno, como nació La Ventana Un día, pues ya yo en ese momento también estaba tratando de montar una pieza Basada en una obra que había hecho para una compañía de danza Y lo que hice fue rescatar material musical de eso Y empezar a meter el texto de Jim Y empecé a hacer la propuesta Se la mandé, le gustó bastante Y bueno, pues dijimos que lo íbamos a montar en el próximo ensayo Y así fue como empezamos Tuve la idea de empezar a hacerle un... Siempre había querido meter un cuarteto de cuerdas Y aceptaron voluntariamente apoyarnos Y les agradezco bastante De hecho quiero aprovechar para... Agradecer a Hans, a Selena, a Idalia, a Alexei Que fueron los cuatro músicos que participaron en esta pieza